... ...y todo de punta escuchando esto, ¿eh?, del coro María Santísima de la Purísima, ¿no? No, Madre María de la Purísima... ...Madre María de la Purísima... ...el coro siempre nos acompaña, siempre está dispuesto a lo que la hermandad los llama... ...es un coro muy bonito, que la verdad es que llega mucho... ...sobre todo porque canta piezas que el pueblo conoce, que la gente conoce... ...y este es el himno de la Virgen... ...y que a todos nos da ese pellizquito, a todos nos emociona. ¿Cómo se va a desarrollar la jornada de las nueve, a partir de las nueve de la noche? A partir de las nueve tenemos la Soledad Neucaristía, cantada... ...y bueno, a finalizar el acto, se firmará el acta de donación... ...entre doña María Antonia en representación de los familiares... ...el presidente de la hermandad, que en este caso soy yo... ...y el señor cura párroco, que vendrá dada fe también... ...por las autoridades civiles y militares de la ciudad. Paco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acompañarnos en este día tan importante. Y a seguir trabajando, que sé que no paras. Siempre, y se hace con mucho gusto, siempre en honor de nuestra patrona. Gracias. 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 Gracias.